Hola, buenos días. Ahora sí, después de un breve percance técnico, les doy la bienvenida a este webinar de colaboración y comunicación de las empresas. Junto a José Finosa vamos a hablarles durante esta hora de ideas que ayudan a mejorar la productividad de las organizaciones tal cual aparece en esta lámina. Como título principal de este webinar lo hemos llamado movilidad empresarial. La idea es un poco entender tecnologías que en algunos casos ustedes podrían llegar a tener ya compradas, algunos quizás no, pero un poco darles unos barniz de nuevas tecnologías que están disponibles para poder acceder a conversar con mucha gente y a resolver generalmente problemas asociados a la administración del tiempo que veíamos también en nuestro webinar anterior. ¿Ok, José? Sí, bueno, hoy día estamos ya en una era distinta donde lo que más importa, digamos, es que las comunicaciones mediante las llamadas telefónicas estén disponibles de cualquier parte. También lo que son la integración con las nuevas tecnologías de mensaje instantánea, videoconferencia y también la colaboración de poder compartir algunos documentos y archivos. Vamos a compartir documentos a distancia. Vamos a estar en una reunión y vamos a poder compartir documentos a distancia. Está interesante porque es lo que queremos nosotros hablar durante esto, posicionarnos como qué significa trabajar en el siglo XXI. Antes de partir, algunas consideraciones. El chat va a estar disponible. Las preguntas generalmente son al final, pero si ustedes tienen alguna pregunta relevante al contexto que estemos en un momento, por favor, las vamos a poder responder en un momento. Tenemos una hora de duración. Esta presentación la van a poder descargar después de que termine todo este webinar. Y les pedimos que no cierren esta ventana. Luego de haber contestado la encuesta, ya es posible cerrarla. ¿Ok? Bueno, como decía efectivamente José, trabajar hoy día en el siglo XXI es un poco diferente. Si lo conversamos con nuestros papás, por ejemplo, que estaban acostumbrados a viajar todos los días a la oficina, trabajar en la oficina, volver a sus casas, y la única interacción que tenían era con sus colegas de trabajo. Hoy día hay algunas consideraciones que yo debo tener en cuenta respecto a que generalmente se me puede hacer más con menos. ¿Ok? O sea, tengo cada vez menos tiempo y tengo más cosas que hacer. Por lo tanto, tengo que ver qué tipo de tecnología me empieza a ayudar para esto. Tengo hoy día una necesidad que es bien interesante y que tiene relación con la interacción con personas de todo tipo de organizaciones. Hoy día, por ejemplo, tú podrías llegar a ser un cliente mío o un proveedor y yo no necesariamente te debería estar esperando un llamado telefónico tuyo. Yo debería tener la posibilidad de comunicarte via chat. Claro, o esperar que tú vengas a mi oficina para que podamos tener alguna reunión y me puedan mostrar el archivo y poder revisarlo. Hoy día si tenemos que viajar ya hay tiempo asociado en el cual tenemos que depender de ciertos mecanismos como, por ejemplo, la congestión vehicular, donde salí tarde. Prefiero tomar esa reunión en línea y te prometo que vamos a poder aprovechar mucho más el tiempo donde inclusive te voy a poder mostrar mi presentación, la cual te iba a hacer en la reunión en tu oficina. Entonces, considerando eso y además considerando el crecimiento en el flujo de correo, que también es una de las problemáticas que podríamos enfrentar dentro de las organizaciones, aparecen unos elementos que en las empresas se hacen, digamos, muy necesarias. Esto no es nuevo para nadie, yo creo. Si queremos sobresalir de la empresa debemos ayudarla a reducir los costos. Una de las cosas que más se orienta dentro de la organización es reducir los viajes. Hay personas que no les gusta mucho ese ítem, pero si nos ponemos desde el lado de la empresa, la verdad que cuando le decimos, en vez de yo viajar a hacer el seminario a Concepción, lo voy a hacer de manera virtual y voy a compartir toda mi información para la gente lo vea ya de la misma manera, alguien me lo va a agradecer internamente, ¿cierto? Si decimos que además todas las comunicaciones y los gastos que hoy día se utilizan, digamos, o se generan a raíz de la conversación telefónica y los gastos telefónicos, los cuales yo puedo reducir con tecnología, también me lo van a agradecer, ¿cierto? Y por otro lado, bueno, ¿qué hay de mejorar la gestión? Sí, bueno, principalmente las personas pueden producir no solamente estando en la oficina, sino que también estando en otros lugares. Si estoy, por ejemplo, de un viaje hacia el extranjero, puedo perfectamente comunicarme con mi anexo de la central telefónica y poder responder llamadas y poder hacer llamadas con el mismo número. O sea, te vas con tu anexo desde que tienes en la oficina a tu viaje o a tu casa. A donde sea que esté, en el lugar del mundo, si estoy en China, también voy a poder contestar las llamadas. Y aparte de eso, voy a poder tener la capacidad para colaborar en documentos con gente que esté también en otros lugares. Eso es interesante, porque al fin y al cabo, las empresas buscan herramientas siempre de disminuir costos. Y si les decimos que podemos disminuir costos en viajes y en comunicaciones y además aumentamos la gestión, alguien nos va a escuchar, ¿no qué? Justamente. Alguien nos va a escuchar. Bueno, pero pongámonos en el caso de qué es lo que es hoy. Hoy día, ¿cómo lo hace un trabajador de una organización hoy día? Estos silos de comunicación comunes que aparecen en esta lámina, la verdad que están en todos lados. ¿Qué significa esto? Que todos los usuarios de una organización tienen una herramienta para hacer mensajería instantánea. Siempre cuando esta está debilitada en la organización. Tienen otra herramienta para escuchar el correo de voz. Generalmente es a través de un par de números que yo tengo que discar en mi teléfono para poder oír mi buzón de voz que alguien me dejó. Por otro lado, tengo la videoconferencia. En algunos casos, la sala de videoconferencia está en la sala del jefe o en la sala del gerente. Por lo tanto, yo no tengo disponibilidad de esa videoconferencia para poder utilizarla con alguien. Y para hacerla necesito específicamente agendar una hora en esa sala y reunirme con toda la gente. Ah, y si la haces tú bien, porque muchas veces tengo que pedirle a otra persona que me reserve la sala de videoconferencia. Justamente. Por otro lado, la telefonía. La telefonía es un elemento que si bien todos usamos, pero ya se nos escapa. Si estamos trabajando en el computador, suena el teléfono, tengo que contactar el teléfono y ya me perdí. Entonces, o le dedico tiempo al teléfono o le dedico tiempo al computador. Por otro lado, tenemos conferencias web. O sea, lo que hablábamos al principio. ¿Qué necesidades tengo hoy día de no viajar a una reunión que dura una hora, en el cual el tiempo de viaje me iba a tomar en total dos? Ida y vuelta. Si lo puedo tomar desde mi oficina, por ejemplo. Es un tema interesante, ¿no? El correo electrónico y calendario sigue siendo una de las herramientas más usadas, pero también es una aplicación separada al teléfono y separada a la videoconferencia. Y lo mismo pasa con las conferencias de audio. Cuando voy a reunirme con varios a través de una conferencia. Tengo que ir a un sistema que la habilita. Entonces, ¿qué es lo que queremos mostrar acá? Es que todos esos silos de comunicaciones comunes hoy día son reales y lo que queremos apuntar es a unificar todo lo que está acá. Cuando queremos unificar todo lo que está acá, nos encontramos con las comunicaciones unificadas. Que si bien es todo lo que hablamos recién, ¿cierto? Como cuadros o silos, digamos, dispersos entre sí, donde, ojo, hay un tema interesante aquí que son las aplicaciones Office, que también son parte de lo que yo hago durante el día. Hay gente que está viendo en negro, dice alguno. Bueno, Nicolás ya les dio un dato de recarguen por favor el navegador. Cuando hablamos de comunicación unificada, lo que queremos es que todo eso que hablamos, todas esas tecnologías que están disponibles para que los usuarios trabajen estén desde un solo lugar. ¿Ok? O sea, si yo tengo que llamar por teléfono a alguien mientras estoy respondiendo un correo electrónico, lo ideal es que sea a través de mi computador, a través de mi smartphone o a través de mi tablet, independiente de qué dispositivo yo esté usando. Y de cualquier tipo de tablet también. Es muy importante eso, que sea, no importa la marca, no importa el tamaño, pero que tenga la disponibilidad para hacerse. Exacto. Entonces, lo que estamos haciendo con esto es que las personas, mientras están respondiendo un correo electrónico, puedo ver disponibilidad de la gente. Vamos a explicar esos conceptos después. O sea, si alguien me mandó un correo y yo en vez de aumentar el flujo de correo, que como dijimos es una de las tendencias hoy día y quiero disminuir eso, en vez de responder ese correo, veo que la persona está disponible, quien me envió ese correo, yo lo puedo responder a través de un chat. ¿Ok? Entonces, lo que estoy haciendo es que ya el chat está en mi computador en conjunto con el correo. Y si quiero llamar por teléfono a esa persona, también lo podría hacer desde ese mismo correo electrónico. Entonces, todas estas comunicaciones, si se dan dando cuenta, las estoy haciendo converger en un mismo lugar. En un mismo lugar donde la persona pasa todo el día, que es el computador. Claro. Y no quiero cambiar a una sala de reuniones o a tomar el teléfono. No quiero hacer todo desde ahí. Eso es más eficiente desde el punto de vista de comodidad para trabajar. Ya que la respuesta por chat o la respuesta por teléfono pueden hacer que mi eficiencia mejore. Los tiempos. Absolutamente. De hecho, el chat ya es un elemento más de trabajo. Hace unos años atrás el chat todavía era asociado a herramientas más que nada de conversación con gente fuera de la organización. De amigos, familiares. Hoy día el chat es una potente herramienta de trabajo. Que si lo tengo yo en mi organización y puedo contactarme vía el mismo con otras organizaciones, la verdad que estoy ahorrando tiempo y ahorrando dinero en comunicación. Bueno, cuando hablamos de comunicación unificada hablamos de estar ahí, como dice ahí, pero sin asistir. O sea, tener una videoconferencia en alta definición y compartiendo a la vez una presentación, compartiendo una planilla Excel o compartiendo lo que yo desee con el resto de personas, hoy día es real. Imagínense el escenario, por ejemplo, de la definición presupuestaria. Donde la reunión final no pueden acceder todos, pero sí la podemos hacer de manera virtual. Donde yo voy a, como líder de esa reunión, puedo publicar mi planilla Excel y todos pueden mirar y a la vez opinar sobre esa planilla. ¿Y las podrían editar también? Podrían llegar a editar lo que está ocurriendo hoy. Perfecto. Por otro lado, ya no solamente de computador vive el hombre, ¿cierto? Hoy día vivimos de dispositivos, tablets y de smartphones. Por lo tanto, todo lo que yo les estoy hablando no necesita tener que tener solamente un cliente cargado en el computador. Me gustaría tenerlo a mí, por ejemplo, en mi teléfono. Y yo ir en un viaje, en un bus y poder asistir a una conferencia. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la integración con las aplicaciones Office, que para mí es uno de los grandes, digamos, beneficios que tiene este tipo de tecnología. La mayoría de la gente usa Outlook y Excel. Si en Outlook yo veo la disponibilidad de mi grupo de trabajo y desde ahí poder iniciar conversaciones con ellos, se agradece. ¿Ok? Si desde ahí puedo también iniciar conversaciones, como ya lo comentaba anteriormente, con personas que están fuera de la organización, que no son de la mía. Y poder hacer chat con ellos e invitarlos a una conferencia, esto la verdad que se empieza a poner entretenido. Sí. Y lo importante es que se integren porque, por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado que de repente te está dando una presentación en PowerPoint y aparece un mensaje de chat o alguna cosa y justo te deja como medio... Ah, bueno, claro. Hay cosas ahí como para ir bloqueando también. O sea, hay seguridad y manejo de lo que está ocurriendo en el momento con este tipo de tecnología. Y por último, a nivel de comunicación unificada sabemos que Skype es una de las tecnologías más usadas a nivel de telefonía. Cuando yo me quiero, digamos, cuando yo salgo de mi organización y quiero llamar a alguien. Bueno, la idea es que también yo desde mi ambiente pueda llamar a usuarios que tengan Skype. ¿Ok? Si estoy dentro de mi organización, puedo llamarlo a todos por su anexo. Y si estoy llamando a personas que están en otro país y yo me integro con ellos porque ellos usan Skype, en vez de usar Skype yo los podría llamar directamente desde mi Outlook, por ejemplo. ¿No? Claro. Ok. Pero entonces, ¿cómo lo haríamos si esto fuese posible? Y aquí vamos a entrar en detalle con algunas tecnologías. Por ejemplo, llegamos a hablar de yo puedo hacer mis tareas de trabajo estando fuera de la oficina, o sea, en una oficina virtual. Yo, por ejemplo, si hago la pregunta acá, ¿cuántas personas tienen la posibilidad de trabajar desde sus casas? Yo creo que esa tendencia está cada vez aumentando. ¿Cierto? Entonces, las empresas que están pensando en entregarle, digamos, herramientas a las personas para que puedan hacer este tipo de trabajo fuera de la oficina, empiezan a encontrarse con herramientas como esta. Acá estamos mostrando una pantallita con una interfaz de una aplicación que me está permitiendo ver la disponibilidad de las personas. ¿A qué equivale esto? Equivale a que si yo necesito conversar con alguien, por ejemplo, dentro de mi organización, y esa persona aún no ha llegado porque está en una reunión, pero yo no sé que está en una reunión, él me dijo, o la secretaria me dijo, yo necesito que cuando él llegue me avise que ya llegó. Sin necesidad de tener que pararme del escritorio mío. Entonces, ¿qué es lo que podría llegar a hacer? Es definir lo que llamamos acá la presencia. La presencia tiene relación, ¿cierto?, a la disponibilidad de una persona. Lo interesante de eso es que la presencia yo puedo definir que estoy disponible, o sea, estoy trabajando pero puedo atender algún requerimiento, puedo estar ocupado, o sea, estoy en una reunión, estoy en un estado de no molestar, nadie me podría, digamos, interrumpir en ese momento porque estoy dictando un webcast, por ejemplo. Aunque yo lo intente. Aunque tú lo intentes. O sea, no voy a poder de ninguna forma lograr... Salvo que tú definas a ese usuario como que es parte de tu equipo. Ah, claro, sí, por ejemplo, mi jefe, y yo sé que me va a decir algo muy importante, yo claramente no es una decepción para que me diga. Si yo estoy en un webinar como este, y estoy en un estado de no molestar, pero a mi jefe lo definí que es parte de mi equipo de trabajo, él sí podría enviarme un chat. Claro. Luego tenemos otro tipo de estados, como por ejemplo, estoy ausente o estoy fuera de la oficina. Entonces, son estados que los podría yo definir manualmente, que es un tema interesante, pero lo más importante es que esto se integra directamente con el calendario de Outlook. Con el calendario de Outlook. Ajá. Que es un poco lo que hablábamos en el webinar anterior para los que asistieron. Dentro de la administración del tiempo, completar el calendario es algo importantísimo para poder saber cuáles son los tiempos que yo manejo. Y si ese calendario tiene todas las reuniones y mis actividades personales marcadas, esta solución lo va a leer. Entonces, si estoy en una reunión, la presencia que les va a indicar al resto de personas es que este señor está ocupado en una reunión. Si estoy hablando por teléfono a través de esta solución porque me lo va a permitir, la presencia que va a aparecer al resto es que este señor está en una llamada telefónica. Entonces, advierte al resto de lo que está pasando. Nota en el escenario siguiente. Yo envío un correo electrónico a una persona. No tengo respuesta de ese correo electrónico. Estoy esperando que me responda y la verdad que es urgente. ¿Por qué debiese esperarlo? A lo mejor podría ver por otro lado alguna alternativa que alguien me responda. Como no tengo información de su presencia, me tengo que quedar esperando nada. Si yo tuviese la presencia de esa persona, le envío el correo y veo que esta persona va a estar fuera de la oficina durante los próximos dos días, automáticamente yo voy por otro camino. No, 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 no. Voy a escalar o voy a hablar con otra persona a su par para llegar y voy a la solución. Lo que estamos aumentando con eso es la gestión personal para, obviamente, generar una productividad mejorada dentro de la organización. Así que ya apuntan estos temas. Entonces, ¿puedo virtualizar mis tareas desde esta línea para no depender de una oficina física? Sí, porque estas herramientas no están disponibles solo dentro de la organización. Si yo estoy fuera, también las puedo mirar, ¿no? Eso no. pero hay otros elementos también ok, tengo la presencia definida pero que pasa si es que necesito como decía una respuesta rápida de un contacto, si tenés que esperar un correo electrónico de vuelta ok, ya les dije, envío un correo y este correo la persona que me lo envió o a la persona a la cual yo se lo envié, está disponible en vez de vía correo pimponear toda la discusión y le digo, ¿sabes qué? lo invito a una sesión de chat lo invito a una sesión de videoconferencia o lo invito a una llamada telefónica directamente desde mi correo electrónico ok, temas interesantes de acá estoy obteniendo esa respuesta rápida de un contacto sin tener que esperar su correo de vuelta, ok que se vuelve interesante es que de nuevo, todo lo que yo estoy haciendo no es solamente con gente de mi organización, ¿cierto? ¿con quién más lo podría hacer este tipo de cosas? directamente desde mi computador claro, por ejemplo, si cuando ocurren este tipo de comunicaciones en las que hay que obtener alguna respuesta generalmente está asociado algún proveedor si tiene, por ejemplo, Skype como ya hay continuamente el tema de la integración yo lo puedo traer directamente y puedo añadirlo a la videoconferencia o puedo añadir a mi jefe a la videoconferencia o puedo añadir a un par mío que trabaje y todos juntos podemos estar en la videoconferencia y llegar a la solución del conflicto o del problema y hacer más eficiente nuestro trabajo de esta manera absolutamente el tema es importante esta no es una no es una aplicación o sea, en algunos casos podría llegar a ser una aplicación que está en el computador o en el tablet lo interesante es que yo voy a estar trabajando desde Office voy a estar trabajando desde Outlook y desde Outlook voy a poder gatillar una llamada telefónica desde Outlook voy a poder gatillar una videoconferencia o desde Outlook voy a poder gatillar una conversación de mensajería intertánea por lo tanto tiene diferenciación con muchas tecnologías porque se mete de manera nativa con las aplicaciones que más se usan durante el trabajar hoy día en el siglo XXI como es en este caso Office y Outlook pero bueno, hay más ¿qué pasa si necesito reunirme con una persona? bueno, más allá de hacer un chat más allá de hacer una videoconferencia o perdón más allá del chat quiero hacer una videoconferencia con esa persona ¿cierto? necesito invitarla a una cita que no programé ¿ok? o sea, por ejemplo José, estamos chateando nosotros pero la verdad te digo ¿sabes que en vez de chat conversemos? claro sí, pero tú me dices estoy en Punta Arenas hoy día sí, no te preocupes yo te voy a invitar a una reunión no programada en el momento entonces, dentro del mismo chat ¿cierto? yo tengo la opción de decir ya no es más chat ahora es videoconferencia y lo interesante es que se active esta videoconferencia ¿y qué podemos hacer más en la videoconferencia? mientras empezamos a conversarnos ya venos las caras claro justamente una de las limitaciones que se dice bueno, videoconferencia pero ¿cómo revisamos un conjunto un archivo? ¿cómo revisamos un conjunto una pizarra? ¿cómo compartimos una BPT y la podemos revisar en conjunto para llegar a hacer lo que estábamos esperando? exacto perdón hay temas interesantes de respecto a eso porque si bien como alguien está preguntando ahí y se ve mucho enfoque en torno a Office sí, Office está preparado nativamente para que esto se integre ok si no es Office lo que yo uso obviamente que puedo usar la aplicación separada ¿cierto? puedo iniciar sesión puedo invitar gente y puedo hacer videoconferencias si es que no uso Office como herramienta de Ofimática sí ok solo que estamos conversando a que la integración con Office es mucho más rica para un usuario que lo trabaja diario ok entonces si un usuario desde Outlook está mirando su correo y quiere invitar directamente a alguien a una videoconferencia lo puede hacer directamente si ese usuario no usa Outlook y usa otras tecnologías pero si usa estas tecnologías de comunicaciones unificadas podría también realizarlo solo que la integración nativa hacia el cliente que estamos hablando no lo va a realizar ok claro es un poco de eso ahora hay hay otras otras preguntas por ejemplo si ya hicimos una cita ya iniciamos sesiones de conversación instantánea con la gente ¿qué pasa si es que yo deseo programar una cita? ¿a dónde apunto con esto? a mi equipo de trabajo por ejemplo si yo soy un jefe o al equipo en el cual yo pertenezco si yo estoy a cargo de un proyecto quiero citarlos a todos pero me doy cuenta que hay mucha gente que está en terreno hay mucha gente que no está en la oficina por lo tanto y además como yo estoy potenciando a que el trabajo sea fuera de la organización todo el tiempo ya no quiero venir más a la oficina lo que quiero es programar una cita virtual ¿cierto? esto la verdad que no es tan complejo ¿desde dónde podría yo crear esta cita? sé que tengo dos dos alternativas pero como ya hay gente que no tiene digamos no todos usan office quizás podría utilizar ¿cierto? la creación de citas directamente desde mi link o desde Outlook que generalmente es donde nosotros potenciamos que se realice ¿no? desde Outlook nosotros podemos realizar esta cita invitando a todas las personas que queramos y ahí podemos enviar un correo donde esto se agenda directamente en nuestro calendario que también ha asociado a lo que es nuestra disponibilidad en la aplicación absolutamente o sea es interesante porque no requiere de otra alternativa de otra tecnología para poder realizarlo yo lo único que hago es una cita de calendario tal cual la hago hoy día dentro de Outlook pero en vez de ser una cita que nos vamos a reunir en una sala yo los invito a una sala virtual ¿cierto? y lo interesante es que cuando les llega esta invitación a los asistentes ellos van a poder ver un mensaje que les dice una sexta reunión ¿cierto? y esa unión a la reunión ustedes van a hacer un clic ahí y se les va a abrir una pantalla donde van a empezar a mirar a todas las personas que están ¿cierto? van a empezar a mirar a todas las personas que están en esa sala ustedes pueden llegar a liderar o pueden empezar a entregar el liderazgo de la reunión a otras personas para que compartan información entonces es real y posible hoy día acceder a reuniones fuera de la oficina porque y hay un tema interesante que empieza ya a integrarse con la telefonía desde acá porque muchas veces y pasa hay una persona que no puede asistir a esa reunión porque justo en ese momento va a ir en un viaje en un auto va a ir en un viaje en el metro o va a ir en un viaje en un bus ¿qué posibilidad hay de unirme telefónicamente a esa reunión? también es posible ¿ok? tenemos la misma cita que yo estoy generando me va a permitir enviarle las credenciales a un usuario para que acceda a esta videoconferencia o que llame a un número telefónico y se une telefónicamente a esta reunión claro o sea nosotros tenemos por ejemplo a tres personas en una videoconferencia y hay un cuarto que tiene su celular solamente nosotros desde este mismo grupo de tres personas llamamos al celular y agregamos a esta persona que puede estar viajando puede estar caminando puede estar en cualquier parte y lo añadimos también a la videoconferencia para que lo que él hable se escuche en todos los ese es un tema interesante y con eso me da a pensar otra cosa José que a la videoconferencia no necesariamente tienen que ser personas de mi organización yo lo que puedo hacer es decir hoy día tengo una reunión con todos los proveedores porque les voy a presentar mis necesidades por ejemplo y no los quiero citar a una reunión en mi oficina los voy a citar a una reunión virtual y los invito a una videoconferencia ¿cierto? y esa videoconferencia una vez que a ellos les llega la cita se unen y yo puedo empezar a interactuar con personas que están fuera de mi organización que son de otras organizaciones entonces ya vamos viendo el alcance de esto o sea extiende las comunicaciones más allá de mi organización o sea no tengo solamente personas dentro de ellas sino que ya estoy interactuando con mis proveedores en este caso o con clientes si lo requiero en algún momento ¿ok? así que bueno fácil de programar citas no es algo complejo es más para quienes usen Outlook esto es una una pestaña más dentro de Outlook que nos va a decidir a la vida creando la cita de la reunión por nosotros ¿cierto? bien pero ¿qué pasa si es que estoy como ya lo comentábamos? ¿cómo se hace? ¿cómo se ve? cuando estoy en una reunión ¿cierto? estoy mirando a la gente que está participando vida videoconferencia pero quiero compartirles una encuesta quiero compartirles la presentación como conversábamos o la planil Excel la planil Excel para que vean digamos los ítems que tenemos que discutir en esa reunión porque recuerden una cosa interesante es lo siguiente yo estoy iniciando una reunión virtual donde generalmente va a durar una hora y cuando es virtual se ocupa la hora en esto a diferencia de cuando citamos a una reunión personalizada presencial perdón durante esa hora les aseguro que no se discute totalmente el tema los primeros 10 minutos deben ponerse al día de algunas situaciones en esto quizás no somos robots también va a ocurrir pero los primeros 2 minutos van a ser más que nada de discusión que no tengan relación con la reunión misma pero una vez que el líder toma digamos el control ya se empieza a trabajar justamente y solamente en base a esto porque no nos estamos viendo no hay mucha distracción entonces llega el momento en que yo puedo mirar a la gente por video puedo mirar también su estado disponible y lo interesante es que les puedo compartir lo que yo estoy obviamente pidiendo compartir con ellos en este caso la pantalla parece que es una agenda la agenda de la reunión todos la van a poder mirar y podrían modificarla ¿no? si podrían modificarla además se pueden compartir otro elemento se puede compartir una presentación de powerpoint una encuesta como tú decías yo por ejemplo puedo hacer una una cita con con 100 personas por dar un ejemplo y puedo preguntar ¿qué les pareció la presentación? ajá puedo dar alternativas y esta encuesta me genera unas estadísticas que yo las puedo revisar analizar ¿qué pasa? ¿qué pasa José? es que en esta reunión por ejemplo compartí las actividades estoy trabajando sobre ellas pero nos olvidamos de invitar a alguien ¿cómo lo podríamos hacer? bueno hay una opción dentro de esta aplicación que nos permite invitar a otras personas y se añaden en el momento preciso donde estamos actualmente teniendo la videoconferencia o la reunión online ok mira hay una pregunta interesante ahí de Javiera ¿cuál es el límite de personas por videollamada? la verdad que el límite es lo que la infraestructura donde va a estar implementada esta tecnología soporte ¿cierto? yo he participado en videollamadas por ejemplo donde hay mil personas ok donde hay mil personas un moderador ¿cierto? que es el que está liderando la reunión está compartiendo la información y hay buenas prácticas que se empiezan a desarrollar por ejemplo cuando yo invito a mil personas a todas les bloqueo el micrófono porque si no empiezan a hablar con el micrófono abierto cada uno de ellos y la verdad se vuelve un caos escuchar mil personas hablando entonces lo que hago es bloqueo automáticamente el micrófono para las personas que estén entonces como respuesta no hay un límite el límite lo pone la infraestructura donde yo monte este tipo de soluciones ok ahí ahí nos están preguntando si es que hay un para todo lo que es llamada necesito link efectivamente hay un la solución de que estamos hablando se llama link efectivamente una solución de microsoft que integra todas las comunicaciones que hemos estado hablando telefonía videoconferencias mensajería instantánea audioconferencias y voicemail que ya tiene otra interacción perdón otra integración en este caso con otra solución que es de correo electrónico ok nos pregunta Ricardo respecto a cómo coordina el moderador quien habla cuando uno genera la reunión cuando uno genera la videollamada uno define quien es el moderador interesante es que durante la reunión que está ocurriendo yo también podría subir a otra persona a moderador por ejemplo José me levanta la mano y dice Alex yo quiero opinar pero José no puede hablar porque es solamente un participante yo en el momento lo subo a un rango de moderador y tú tomas el control y puedes compartir archivos y todo eso incluso si yo comparto un archivo puedo hacer que otra persona distinta a la que compartió ese archivo pueda modificarlo editarlo y a su vez realizar los cambios que estime conveniente perfecto o sea ya tenemos otra alternativa acá de poder acceder a reuniones no presenciales estoy desde mi casa accediendo a una reunión que ojo va a ser igual de importante tu participación solo que te vas a ahorrar el viaje y te vas a obviamente a enfocar en lo que se está discutiendo en este momento así que bueno interesante lo de las reuniones online tenemos otro otro tópico que es bien interesante que yo creo que aquí es donde se generan los grandes cambios ok qué pasa si deseo llamar telefónicamente a una persona cierto qué pasa si yo estoy y ya lo venimos discutiendo estoy trabajando vamos a salirnos un poco de Outlook por ejemplo nos vamos estamos trabajando en otra aplicación pero necesito llamar por teléfono a alguien y no quiero tomar el teléfono ¿por qué? porque si yo tomo el teléfono nadie va a saber que estoy en un llamado telefónico recuerden que si yo hago un llamado telefónico me gustaría mostrarle al resto de personas que ven mi disponibilidad que estoy en un llamado claro qué uso qué herramienta uso uso la misma cierto si uso la misma link o pongamos un otro ejemplo más específico por ejemplo yo tengo mi celular y tengo mi anexo mi anexo digamos donde yo contesto mi llamada a red fija pero yo estoy fuera de mi oficina no estoy físicamente en el lugar puedo estar en el norte en el sur y tengo una llamada como está todo integrado y la recibo desde el celular cierto y quiero que mi anexo tenga la disponibilidad como ocupado ok esta aplicación permite realizar esa configuración buenísimo buenísimo y ahí quizás nos permite responder una pregunta de Jorge Belmar que dice que si link funciona como cualquier central telefónica claro si link es una central telefónica además cierto y nos dice si se puede utilizar un servidor propio para construir una central compatible bueno una vez que tú implementas link tienes la posibilidad de implementarlo como telefonía no necesariamente de inmediato las funcionalidades que cuando yo implemento link que aparecen de inmediato son las de mensajería instantánea y videoconferencia luego podría yo incorporar telefonía si estoy pensando en telefonía como herramienta primaria digamos lo podría llegar a ser también cierto hay digamos nos preguntan si esta se integra con otras centrales telefónicas también yo voy a explicar esa parte tal vez un poco más técnico pero hay dos cosas que se pueden hacer acá principalmente la primera es integrarla a cualquier central telefónica cualquiera sea de centrales telefónicas que tienen más de 10 años claro nosotros igual hemos tenido experiencia donde ha ocurrido todo este tema y también se ha podido lograr integrar sin ningún problema y la otra opción es sacar esa central telefónica y reemplazarla por link que también está esa opción y link queda como central telefónica para recibir la llamada ese es un tema importante o sea link si bien te puede reemplazar la central telefónica por una de las antiguas porque te va a entregar primero telefonía y 10 funcionalidades más cierto o en algunos casos es interactuar con una central telefónica existente sin reemplazarla porque sabemos por ejemplo hay alguien ahí pregunta pero respecto a la aplicación que se parece a otra de Cisco generalmente mucha gente tiene centrales telefónicas Cisco muy nuevas y que no las quiere reemplazar porque generalmente si yo reemplazo una central telefónica que compramos un año la verdad que perdí la inversión y si la pregunto a la jefatura me van a decir ok reemplázala y te reemplazamos a ti también por no haber sido visionario en ese tema pero bueno como no queremos reemplazarla podemos integrarla si eso nos integramos con una central telefónica y entregamos estas 10 o más funcionalidades que tiene link a nivel de colaboración y comunicación entonces hay otras personas que nos preguntan si puedo llamar a una dirección IP está interesante porque lo que puedo hacer no sé cuál es el contexto recuerda que hoy día estamos más que nada invitando si es un llamado telefónico esto estoy recordando más que nada si puedo llamar a una si es que he visto un llamado a una dirección IP si es un llamado telefónico vamos a llamar al número correspondiente si es un llamado a un usuario por teléfono lo vamos a llamar vía link como llamada link ok o sea lo que traducimos es esa dirección IP quizás en un nombre de equipo o en un nombre de usuario lo que tenemos del otro lado tiene que haber un cliente que responda a nuestro llamado si es link la comunicación porque tenemos varias formas de llamar o sea acá nos estamos enfocando en la llamada telefónica pero puede que no quiera llamar telefónicamente a su usuario sino que lo quiera llamar de link a link o sea le va a sonar un llamado lo va a responder pero no suena no usa la central telefónica lo que usa es link nada más y empezamos a tener una audio conferencia ¿cierto? o sea podríamos decir que por una dirección IP podríamos tener muchos perfiles donde poder recibir llamadas telefónicas podría ser una alternativa podría ser una alternativa otras personas nos preguntan también si es que hay un hay nos había preguntado ¿cómo puedo compartir archivos dentro de la presentación? bueno es muy intuitiva la solución de hecho yo como meditador estoy hablando y les digo que voy a compartir un archivo que lo puedo dejar para que la gente lo descargue quienes están asistiendo a la videoconferencia o puedo también decir que voy a compartirlo mientras lo tengo abierto dentro de mi aplicación en mi computador o sea son un poco para cerrar esa pregunta después empiezan a preguntarnos mucho respecto a telefonía si es que es compatible con algunas centrales o no bueno no queremos profundizar técnicamente hay compatibilidad con muchas centrales telefónicas es más yo me atrevería a decir que es compatible con todas ¿saben por qué? porque si nativamente no conversamos con una vía un protocolo que lo llamamos el SIG Tranking si no lo hacemos de esa manera y queremos conversar con una central muy antigua lo que ponemos entre medio es un gateway si un gateway que puede servir para también conversar con centrales analógicas que lo viene una pregunta por ahí o sea yo puedo conversar con cualquier central analógica porque lo que voy a poner es un gateway que va a permitir esa integración así también Ramón nos pregunta por la BCM 1100 perdón bueno hay que ver el listado de compatibilidades que existe y está disponible y es público en torno a la telefonía interesante es lo que habla Jorge la IP sería un equipo de videoconferencia gracias Jorge por la aclaración bueno Link tiene integración con otros sistemas de videoconferencia también ok o sea me vuelvo a lo que les comenté hace un rato si Cisco fue lo que definieron a nivel de telefonía y lo quieren integrar con ello bien pero si antes de mirar Link por ejemplo y me estoy dando cuenta que Link me sirve para hacer videoconferencias masivas pero antes de encontrar Link yo tengo una antes de encontrar Link yo implementé una solución de videoconferencia dentro de mi organización bueno también hay integración ok por ejemplo las más conocidas son Polycom Link tiene integración con Polycom directamente ¿qué significa eso? que yo podría hacer una invitación desde mi computador vía Link hacia una sala en la cual hay un equipo de videoconferencias Polycom ok eso es posible hacer ok bueno Diego nos pregunta también de costos mira los costos te lo aseguro que son más baratos que una solución de videoconferencia y son más baratos que una solución tradicional de telefonía ¿por qué? porque esto es más allá de telefonía como te comentaba 10 funcionalidades más tengo telefonía tengo videoconferencia tengo mensajería interna tengo integración con aplicaciones y una serie de otras cosas más que no las tenemos acá hay no tenemos los costos nosotros pero están disponibles públicamente y si alguien nos desea ya entender la cabalidad vamos a comunicarnos después de esto y nos contactamos con los comerciales digamos que saben de este tipo de preguntas más que nada hay una pregunta muy buena que es integración con sistemas de tarificación a lo mejor ellos ocupan algún sistema para detectar quién está llamando cuánto tiempo y es interesante porque generalmente las centrales telefónicas hoy día al final del mes le pasan la cuenta a las distintas áreas si yo implemento el link como central telefónica ¿podrías lograr esto? claro que sí también tiene un link como aplicación se diría en algunos roles y un rol se dedica específicamente a tener un módulo de clara perfecto o sea que puedo pasar la boleta después si es que yo me llego a implementar una solución justo perfecto hay un tema interesante ¿qué pasa con Skype? José si yo la verdad tengo implementado dentro de mi organización link hablo con mi organización en link pero generalmente me tengo que conversar con los chinos porque ellos usan Skype y no tienen link ¿qué debo hacer? ¿debo implementar una solución adicional o para los usuarios me refiero? ¿a los usuarios tengo que ponerle otra herramienta o los usuarios lo pueden ver en la misma lista de contactos? lo pueden ver en la misma lista de contactos porque el link tiene la opción de integrarse con Skype y federar que el nombre técnico se da a las cuentas ajá es interesante eso ¿sabes por qué? porque quizás muchas personas están pensando en implementar el link o algunas tienen link ¿cierto? pero dicen que todo el tiempo con el proveedor o con el cliente se comunican telefónicamente por correo lo que yo les invito es que también podrían preguntar a ese proveedor o a ese cliente si usan link o usan Skype ¿con qué fin? con lograr esta federación por ejemplo hay empresas en gobierno en Chile que usan link internamente y ellos se federan con otras empresas del rubro ¿a qué me refiero con eso? que una empresa A conversa de la misma manera con la empresa B sin que entre ellas exista digamos una formalidad ¿ok? o sea yo soy de la empresa A y me contacto todo el tiempo con mis proveedores y mis proveedores también tienen link federémonos o sea integremos para que yo te tenga en mi lista de contactos y te pueda chatear directamente es importante mencionar esto y lo que más me gusta de esa idea es que no se requiere algún hardware adicional para realizar esa configuración solamente habilitar unos tickets que es sumamente fácil y queda todo funcionando de forma negativa automáticamente un ejemplo de esto bien interesante es que hay empresas que implementaron link en Chile y que son digamos muy cercanos a Microsoft ¿ok? y en Microsoft tienen ellos a la persona que los atiende de Microsoft tienen el contrato de soporte con Microsoft entonces ¿qué se logró? esta federación entonces yo como Microsoft dentro de mi lista de contactos tengo a la gente de Microsoft pero también tengo a contactos externos de gente que trabaja en otras organizaciones que tiene link y que lo puedo hacer un chat a un clic de distancia sin depender obviamente de un llamado telefónico o correo y obviamente me trae la disponibilidad de ello que es algo bien interesante o sea expande el mundo comunicacional a otras fronteras donde no nos imaginábamos que esto podría estar ¿ok? vamos a algo más hay un hay un tema interesante porque si yo estoy llamando telefónicamente a una persona significa que lo voy a hacer solamente en mi computador o como vemos en esta lámina hay otros dispositivos porque recuerda esto cambia la perspectiva de un usuario es un usuario que lleva 30 años levantando el teléfono ¿cierto? para responder un llamado y que un día para otro le decimos ¿sabes qué? tu teléfono no va más ahora vas a responder las llamadas telefónicas a través de tu computador ¿qué hay para un poco disminuir ese impacto que genera ese cambio organizacional? bueno hay diversos dispositivos tenemos lo que es cintillo ¿cierto? para poder hablar pero si queremos seguir ocupando ese teléfono también se puede hacer hay dispositivos que son compatibles como también como dijiste Marcapólico anteriormente que se sincronizan con Link y que permiten llamar hablar directamente como si fuera un anexo común y corriente y si es el caso de un gerente que ya lleva años trabajando él no se daría cuenta que está trabajando con Link y podría seguir tal cual y rescato más allá de eso yo puedo tener un teléfono en mi oficina un teléfono Link lo levanto y él va a ser Link es el que está detrás solo que es un teléfono tal cual como lo conocemos pero lo más interesante de esto es que cuando yo salgo de mi organización salgo de la oficina ese anexo viaja conmigo lo extiendo si yo me voy a la casa enchufo mi computadora de internet levanto mi sesión de Link y mi anexo telefónico nuevamente está vivo o sea si alguien me llama al número telefónico de la oficina yo lo respondo en mi casa o donde esté es un poco una de las características también de esto que obviamente hay otras tecnologías que también lo cubren pero la gracia es que esta es una más dentro de todas las que hemos ido mencionando hay una serie de de opciones como les comentábamos para trabajar y las que estamos viendo acá hoy día ya les comenté no solo de PC vive el hombre ¿cierto? hay Mac ¿cierto? hay hay smartphones distintos tablets etcétera pero cuando yo utilizo un Mac tengo que tener un cliente de Link para Mac ¿existe eso? claro que sí existen diferentes clientes para distintas plataformas o sea Microsoft no ha pensado en solamente impulsar este tipo de tecnología a una pura plataforma porque entendemos que el mundo no se mueve así el mundo tiene de distintas plataformas usándose en las organizaciones por lo tanto existen clientes para cada uno de estos ¿no? hay clientes para para Windows Phone ¿cierto? hay clientes para iPhone ¿cierto? y hay clientes también para lo que es Android todas estas tecnologías funcionan de igual forma y muy bien con lo que es Link ok yo de hecho acá por ejemplo vamos a ejemplo tengo aquí un teléfono con mi Link estoy conectado desde mi teléfono y me está mostrando que estoy en una sesión ocupado o sea él miró en mi calendario que yo tengo esta reunión que está ocurriendo ahora que es este webinar por lo tanto a todas las personas que quieren contactarme me dice sí puede hacerlo pero ojo que Alex está ocupado ok entonces esto lo estoy haciendo a través de mi teléfono Windows Phone hay el mismo cliente para iPhone como tú comentabas para Android para iPad para todo o sea esto es bring your own device o sea lleguen con el dispositivo que necesiten a la organización que hay un cliente bien esperando podríamos decirlo ¿no? ahora hay otras plataformas que es un tema interesante por ejemplo yo estoy en una sala de reuniones ¿cierto? y en esa sala vamos a ver 20 personas por ejemplo y nos vamos a comunicar vía link con una de otras salas donde también hay gente ¿qué tecnología hay para poder mostrar a toda esta sala a la otra gente que está en otra sala? dispositivos de cámara claro hay cámaras ¿cierto? que se pueden integrar que son por ejemplo 360 grados no puedo aparecer todas las personas en la sala y se integra con una función que la persona que está hablando es la que se muestra en pantalla ok y esas son las funciones claro o sea esto cada vez más se acerca a lograr digamos la eficiencia de las reuniones de manera en que si estamos en esta sala con otras puedan ver a todos los que están acá y si alguien habla ¿cierto? se pone en la pantalla del quien escucha solamente la persona que está hablando porque él hace una especie de round robin ¿cierto? quien habla lo enfoca termina de hablar porque empezó ahora el otro a ese enfoca y así sucesivamente entonces yo tengo visibilidad de todo lo que está pasando en la sala hay una persona que nos dice ¿cuál es la ventaja que puede tener con Skype? o es básicamente lo mismo? no claramente no es lo mismo hay diferencia sí mucha diferencia inicialmente no sé ¿cuál es la que querías comentar tú? principalmente el tema de la integración con lo que es la central telefónica y tener tu número de cualquier parte y lo otro es que está todo integrado es mucho más sencillo y una solución enterprise eso yo creo que es una de las características o sea si es una organización la que va a usar esto y quiere obtener acceso a todas esas funcionalidades que mostramos por ejemplo la telefonía la videoconferencia y en lo posible dentro de una sola solución yo creo que Link podría ser la alternativa Skype está bueno también pero recuerden que no ha ido no va de la mano a niveles corporativos porque ojo con una cosa cuando yo estoy en Link empiezan a haber temas de seguridad interesantes que le podría interesar a una empresa por ejemplo yo podría almacenar o dejar a los usuarios que almacenen las conversaciones que ellos han tenido con otras personas en un historial de conversación ¿dónde podríamos guardar esta conversación? me gustaría guardarla en mi propio Outlook en mi Outlook por ejemplo tengo la bandeja de entrada la bandeja de salida y va a haber una carpeta que se llama historial de conversaciones donde va a estar el historial de todas las conversaciones que yo he tenido por Link las llamadas y las videoconferencias y las que existen entonces es una solución mucho más corporativa ¿cierto? esa es una de las principales diferencias con Skype hay otra bueno tenemos acá hay una pregunta de Daniel que dice ¿podría integrar esta aplicación a un iPhone por ejemplo? bueno ya lo explicamos y llevarme un nexo en él pero sí efectivamente tú puedes llevar tu nexo al iPhone y hace la misma sincronización todo lo que hemos explicado con iPhone ¿te refieres a que el número es el número del celular o es el número tuyo de la organización metido en el iPhone? es el número del celular más el número de la organización metido en tengo los dos números claro los dos números es interesante eso ¿sabes? porque lo que quería comentar es que cuando yo por ejemplo salgo de la oficina muchos dirán ¿qué pasa? si esto es un computador si el cliente telefónico está en mi computador ¿qué pasa cuando apago el computador? si yo apago el computador ¿se muere mi anexo telefónico? la respuesta es no porque lo que hago yo tengo distintas formas de configurar de que si no estoy en la oficina o me llamen a un número telefónico que se redireccione a otro entonces si yo apago mi computador podría dejar definida política tanto en el usuario como a nivel digamos de administración de que todas las llamadas a ese usuario aún teniendo el computador apagado se le redirigen a un celular así se estima claro bueno hay otra información que queríamos compartir con ustedes que las experiencias móviles que ya habíamos hablado son hoy día la verdad no tienen límite y cada vez los nuevos clientes del link están mejorándose por ejemplo la experiencia de lo que es asistir a una videoconferencia en una tablet es increíble porque puedo tener todo todo lo que estoy teniendo en un computador al alcance de mi mano y poder moverme entre esas pantallas sin muchas problemáticas digamos y si en un momento estoy en una conferencia y quiero hacer un llamado telefónico alguien también lo puedo hacer desde las distintas plataformas como lo hemos venido comentando hasta ahora más que nada era eso respecto a las experiencias móviles por lo tanto temas interesantes que apuntan acá o sea ya vemos que hay mucha hay muchas funcionalidades que le podrían servir a alguien para poder realizar mejor su trabajo pero si hablamos de reducir costos con este tipo de tecnología esta lámina nos enfoca digamos en esa línea de muy buena manera por ejemplo los costos de mensajería los podríamos ahorrar en ese porcentaje ¿por qué? porque recuerden que apunta directamente a lo siguiente no es necesario no es necesario enviar un correo electrónico a 20 personas como un archivo adjunto si es que yo las invito a ellas por ejemplo a una videoconferencia donde les voy a compartir el archivo y todos lo van a hacer ¿qué necesidad tenés que enviarlo? esa sería una o si te voy a enviar una presentación a ti muy pesada que pesa 20 MB que obviamente mi correo electrónico no lo va a poder soportar lo que te digo es te invito a una videoconferencia y te lo presento a ella entonces ahorramos de mensajería ahorramos de mensajería por esa línea reducir gastos de viaje yo creo que esta es una de las áreas donde muchas empresas se han enfocado para evaluar link hay mucha gente que viaja mucho solamente a ir a una reunión hay bancos en Chile que hacen venir a los gerentes de zona por ejemplo una vez al mes a Santiago en algunos casos una vez por semana a una reunión que dura dos horas y el resto del día esa persona tiene que inventarse reuniones para aprovechar el tiempo ¿qué es lo que hicieron? evaluaron este tipo de tecnología y en vez de viajar esta persona se conecta a tal hora a la reunión la reunión termina se grabó para quienes no pudieron acceder y él continúa en su lugar trabajando entonces el ahorro de viaje es considerable aparte que hay un tema que considerar que son los tiempos muertos porque en el momento que yo estoy trabajando o sea que yo estoy viajando generalmente no estoy haciendo nada porque puedo estar tal vez en alguna parte y con link ya digamos ya tengo acceso a este trabajo porque estoy igual conectado a mi anexo y conectado a lo que puede ser una videoconferencia no es un limitante para mí de hecho este es un ejemplo bien personal yo viajo todos los días 120 kilómetros para llegar a mi oficina cuando tengo que venir yo ya trabajo más que nada desde mi casa pero cuando tengo que venir por ejemplo y tengo una reunión en el momento yo la hago a través de mi teléfono la señal a veces de ahí entre los cerros se pierde pero cuando la tengo la verdad que todo lo hago a través de esto y puedo ver lo que están o oír lo que están conversando y puedo interactuar vía chat con la gente entonces estas soluciones son reales y funcionan en el video en torno al ahorro de cargo de telefonía y audio si también es posible porque imagínense el caso de que la gente tiene que viajar cuando la gente viaja tenemos que habilitar roaming generalmente para que ellos puedan hacer llamados telefónicos de larga distancia lo que hago acá es ¿sabes qué? pásame tu roaming porque te vas a llevar hoy día a link y link con tu anexo te queda entonces si tú estás en China en Estados Unidos en Latinoamérica en Europa haces un llamado telefónico ese llamado sale por la sitio telefónica de tu organización busco considerablemente los costos asociados audio obviamente recuerden que videoconferencia y de autoconferencia me podría llegar a podría prescindir digamos de las soluciones de un ahorro de costos considerable también costos de oficina bueno recuerden que cada vez más las empresas están pensando en el entregar digamos posibilidades de trabajar desde las casas o desde otro lugar y reducir los costos asociados a oficina y reducción de costos del sistema de comunicación obviamente que va de la mano de lo que hemos venido conversando hay algunas preguntas también que nos hace acá Jorge Belmar ¿cuáles son las principales diferencias entre link online y link on phrase? está buena esa porque recuerden el link como efectivamente dice él está en esos dos sábados ¿cuál es la principal diferencia José? claro primero explicarle a las otras personas que hay un link que está online o sea que no requiere ningún servicio o sea no lo tengo que instalar en mi organización no lo tienes que instalar solamente suscribes y está también el link on premise el que se instala la diferencia principal yo creo que el tema es lo que es telefonía el link on premise es el único que actualmente puede integrarse a lo que es la central telefónica y hacer el tema del anexo móvil digamos o sea Jorge si estás pensando en central telefónica más 10 funcionalidades de colaboración y comunicaciones link on premise ¿ok? porque es el que te permite implementar la central telefónica si necesitas solamente comunicarte con gente y colaborar sin telefonía mantener tu sistema de telefonía link online es la opción ¿ok? ¿cómo estamos para responder a alguna otra pregunta? tenemos todavía algunas preguntas ahí Claudio hace un comentario respecto a que la cobertura de móvil no es muy buena un teléfono móvil no tiene acceso a la red de datos pasando el piso 8 o el servicio muy difícil bueno hay lugares efectivamente donde no es posible tener cobertura y ahí es un tema que ocurre o sea hay sobre todo en el centro de Santiago por ejemplo hay edificios antiguos donde las murallas son muy anchas donde yo no tengo cobertura ni siquiera telefónica entonces tengo que pensar ahí en clientes sobre computadores que estén cableados en algunos casos porque la infraestructura del lugar no me permite obviamente acceder a poder tener una señal inalámbrica o de cobertura móvil decente pero es igual ha ido cambiando con los años porque antiguamente digamos hace algunos 3 o 4 años atrás era imposible tener lo que tenemos hoy en día entonces no es muy extraño pensar que a futuro esta solución esta situación ya sea parte del pasado también mira como resumen de esta sesión efectivamente no queríamos hablar un poco del nombre de lo que hay detrás pero si efectivamente es linda es una solución que está empresarial que cubre toda la plataforma de comunicación unificada comunicación unificada recuerden que es chat videoconferencia telefonía audioconferencia voicemail etc todo lo puedo ver desde un mismo cliente ok entonces eso es al usuario final lo agradece porque primero que nada si ustedes están pensando en implementar una solución de este tipo hay una hay un tema bien interesante si se quieren si hay gente que quiere brillar internamente link es bien interesante porque ustedes lo implementan hoy y ya mañana los usuarios ya tienen posibilidad de chatear con otros ya mañana los usuarios tienen posibilidad de invitar a videoconferencias a otras personas por lo tanto no es una plataforma que demore tanto tiempo en generar los frutos que yo espero si estoy pensando en telefonía puede que ahí tenga un análisis más profundo porque tengo que evaluar primero lo que tengo hoy qué nivel de integración hay y cuál es el proceso que en ello va pero si quiero solamente habilitar inicialmente dentro de mi proyecto la función del otro día es tarde es mi experiencia respecto a la implementación de este tipo de tecnología hay una pregunta también de Rubén Martínez dice si realizo una conferencia o llamado cuando uno de mis clientes está en el extranjero qué pasa con los costos ok si es un llamado telefónico a digamos que tú estás generando a través de link a un celular de ese cliente que está en el extranjero es una llamada a larga distancia ok o sea va a cobrar de la misma manera diferente es si la persona no es un cliente y la persona es de tu organización obviamente que el llamado es un llamado local normalmente si él está en el extranjero esa diferencia hay que tenerla clara o sea link funciona es una central telefónica por lo tanto los costos son los mismos si llamo a un celular que está fuera del país es una llamada telefónica de larga distancia al menos que la otra persona también pueda ocupar Skype o link que se pueda realizar una llamada entre esta tecnología me imagino que Rubén se refiere a que el cliente está fuera y lo tengo que llamar y lo tengo que llamar en su celular no sé si está disponible en Skype y bueno lo va a llamar va a ser posible pero el llamado tiene un costo de larga distancia luego Jorge Belmar nos hace otra pregunta que dice si hago una llamada desde un teléfono IP en mi estado cambia lo disponible esa está buena esa pregunta claro sí así es ¿cambia también? sí cambia porque cuando yo por ejemplo tengo tres dispositivos una tablet un celular o mi anexo y yo de cualquiera de estos estoy haciendo alguna llamada o respondiendo alguna llamada automáticamente todos los dispositivos quedan como estado no disponibles hay que buscar dispositivos que se integren a esto o allá justamente si ese dispositivo no se integra a Link ¿hay alguna plataforma que lo haga conversar? sí hay algunas soluciones lo ideal es que el dispositivo se integre para que sea todo para que sea nativo hay múltiples opciones donde obviamente podríamos manejarla hay otra pregunta de Marco Stevenson que de la misma pregunta anterior nos dice que cancela algo el que está en el extranjero la verdad que no o sea él va a recibir un llamado telefónico ¿cierto? y obviamente si está recibiendo un llamado telefónico aquí es el que llama quien llama paga ¿cierto? salvo si esa persona viajó al extranjero y tiene Roam y también está haciendo llamados obviamente que claro va a pagar él pero si recibe una llamada desde Chile vía Link el que paga es quien la hace el que hace la paga como resumen Link nos permite habilitar una serie de herramientas de comunicación recuerden eso es más que videoconferencia algunos ahí decían esto es como web sí tiene una funcionalidad como web que es videoconferencia tanto internas como externas para personas de organización pero tiene 10 más es una plataforma de digamos de telefonía con 10 funcionalidades más y se integra relativamente con herramientas Microsoft produjo costos que como ya lo vimos habilita los nuevos desafíos empresariales como lo veíamos hace un rato también ahorro de costos y obviamente de poder entregarle funcionalidades a la gente para que trabaje en casa lo cual ojo yo lo digo en digamos propia no puedo dedicar más que para la familia este tipo de soluciones porque la verdad me mantengo conectado todo el tiempo sin necesidad de trabajar con gente en la organización la última está súper buena hay una pregunta dice Rubén nos pregunta Rubén nos pregunta mi jefe va mucho al extranjero y recibe mucho correo ahora contrato bolsa roaming pero es bastante caro existe otra alternativa más económica en este caso con link directamente sería costo cero tengo entendido ok si porque al fin y al cabo lo que estoy haciendo es una llamada entre anexos una llamada entre anexos para la persona que está en cualquier lugar con la anexo yo estoy en China en donde sea y estoy llamando de la misma central telefónica el costo el anexo link claro el anexo el costo es el que pagas en la central telefónica en Chile bueno muchas gracias a todos quienes asistieron les recuerdo completar la encuesta para que nos permita mejorar obviamente todo este tipo de webinar así que nos despedimos que tengan una buena tarde hasta luego chao